Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido muy importante mañana de Liga en el Camp Nou contra el Getafe. El Getafe, un equipo que no deja jugar, da patadas y siempre es difícil jugar contra él. Todos los culés estamos preguntando, ¿qué alineación pondrá mañana Don Escusas Ronald Koeman? Pues todo apunta primero que el sistema va a ser el mismo, es decir, el 4-3-3. Eso sí, la alineación mañana va a ser flipante, va a ser inédita. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen en la portería, esta puede ser la primera bomba de la alineación de mañana, por fin. El portero alemán podría volver a la titularidad, que hacía mucha falta. Parejas de centrales, Araujo, porque como sabemos Piqué está lesionado. Acompañado del Englert, que también va a jugar en lugar de Eric García, que está sancionado. En la lateral derecha estará Dest, yo de verdad quiero ver a Emerson Royal, para mí Dest es un carrilero, no es lateral y es un auténtico coladero. Y está más que demostrado, yo creo que el lateral derecho tiene que ser Emerson Royal. Y ahí lo dejo. En el lateral izquierdo estará, como no, el gran Jordi Alba. Pivote defensivo estará Frinky de Jong, acompañado por Busquets. Y aquí puede ser la segunda bomba, que es la titularidad de Ricky Puch. Y el tridente de ataque va a ser formado por Demir, que puede ser la tercera bomba, la tercera novedad. Acompañado de Antoine Griezmann y del gran Memphis Depay. Sinceramente, me encanta esta alineación, sobre todo por las novedades. De ver a, por fin, a Ter Stegen en la portería. También de ver a Ricky Puch en el centro del campo. Y también al joven promesa y la nueva perla del Barcelona, Yusuf Demir. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.